Hola Mabel, muchas gracias por hacer esta entrevista del Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia de la Fundación CIEM. Y bueno, antes de empezar, me gustaría un poco que nos hablaras un poco sobre ti, de quién eres, qué has estudiado y cómo has llegado hasta esta fundación aquí. Mi nombre es Mabel Torres Yaxa. Yo estudié Medicina en Cuba. Después de estudiar Medicina, hice una especialidad en Cuba, Farmacología, y ahí, Farmacología Clínica. Y ahí ya me vinculé a la ciencia. O sea, en Cuba, en aquel entonces, estaban desarrollando mucho, potenciando mucho la investigación. Y el trabajo de fin de especialidad tenía que hacerlo sobre un tema de investigación. Entonces, me vinculé a un grupo de investigación que estaba en una de las entidades que le llamaban Pueblo Científico. Y allí me dieron la oportunidad de hacer como especie de una tesis, de una tesis, el trabajo de investigación que se requería para terminar la especialidad. Y la terminé. Y luego, me dieron una beca para venir aquí. Una beca por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Para venir aquí, era una beca relacionada con farmacología sobre lo que yo estaba trabajando, que era sistema nervioso central unido con sistema inmune. Y vine para aquí, hice un curso, hice una estancia de dos años. Y luego ya hice, aproveché para hacer la especialidad. Me vinculé ya al sistema sanitario, hice un examen NIR, y entonces me desvinculé mucho de la farmacología. Y empecé a hacer una cosa completamente distinta a la parte, digamos, funcional de qué es la farmacología, como la especialidad de radiodiagnóstico. Que por aquel entonces, se dedicaba fundamentalmente a ver estructuras anatómicas. Y bueno, terminé la especialidad, hice la especialidad en el 12 de octubre. Terminé, estuve trabajando aquí en Madrid, en varios hospitales. Y posteriormente, cogí una plaza ya fija en el Hospital Nacional de Paraplégicos. Que era lo que más me interesaba, porque era un hospital que se dedica fundamentalmente al estudio del sistema nervioso central. O sea, incluye cerebro y médula espinal. Y la técnica que se utiliza fundamentalmente en el Hospital Nacional de Paraplégicos es la resonancia. Con lo cual, para mí, era un sueño, ¿no? Hacer, trabajar, en mi especialidad en ese momento, que es radiodiagnóstico, utilizando una metodología tan avanzada, que es la resonancia, que ya no solamente estudias, puedes estudiar el sistema nervioso desde el punto de vista estructural, sino también funcional, por las nuevas técnicas que han surgido. Entonces, esta es mi preparación y actualmente estoy terminando el doctorado en Neurociencias. Muy interesante. Y entonces, ¿qué dirías, cuál es tu motivación que te hizo dirigirte a toda esa trayectoria profesional, haber estudiado todo lo que tú has estado estudiando y trabajando? Mira, yo creo que desde siempre sentí mucha curiosidad. Yo creo que es la curiosidad propia de los niños, ¿no? De querer conocer todo, de querer conocer cómo son las cosas y por qué. Y esa curiosidad, afortunadamente, se me mantuvo, se me ha mantenido durante toda mi vida. Y ya durante, cuando estudié medicina, sentía que me faltaba eso, ¿no? O sea, medicina es para curar a los pacientes. Y como que es una carrera que es muy técnica, porque aprendes varias cosas, pero todas pendientes a salvar, ¿no? A un paciente y curarlo. Pero claro, yo quería potenciar también la parte de investigación. La parte de seguir conociendo cómo funcionan las cosas, cuál es el por qué. Y por eso seguí. Por eso me vinculé. O sea, estoy haciendo asistencia médica, pero también estoy haciendo investigación en la medida de mis posibilidades, porque es muy difícil, ¿no? O sea, hacer asistencia, participar en proyectos de investigación, el tiempo que tienes es muy poco. Y además, mi función como madre, ¿no? Como... Claro. Es muy difícil, pero bueno. ¿Y cómo fue que te decantaste, pues, por lo que es la neurociencia en este caso? No, porque es un... Me parece algo fascinante. Y que conocemos tan poco de cómo funciona el cerebro, cómo funciona, cómo nacen los pensamientos, cómo se acumula la memoria. Eso me parece, me parece, me parece algo fascinante, me parece algo sorprendente y que sabemos tan poco de ello, además del propio funcionamiento del cerebro, que es también muy complejo y muy hermoso. Muy complejo, muy sencillo y muy bonito. Entonces, sí, es una atracción que he sentido fundamentalmente por la neurociencia. Aunque me parece que cualquier ámbito de conocimiento es muy interesante. Sí, sobre todo eso. Pero la neurociencia es particularmente... Y además, he tenido la oportunidad de vincularme a ella. Sí, la verdad que en la investigación al final todo es bonito, lo que es adquirir conocimientos. Y ya entrando un poco en el tema de las mujeres y la ciencia, ¿crees que dentro del ámbito científico, en el trabajo, las mujeres científicas son tratadas igual y tienen los mismos derechos que los hombres científicos? La mujer en la ciencia como que se le exige más. O sea, estás en un punto donde la sociedad entera, la sociedad en su conjunto, asume que el papel de la mujer es, sobre todo, ocuparse mucho de su imagen, de su imagen física, ocuparse mucho del cuidado de los demás. Y como que, digamos que la sociedad no tiene en cuenta el posible interés en cuanto al conocimiento que pueda tener la mujer. Eso sí lo valoren los hombres, pero es como si hubiéramos perdido esa parte, ¿no? Y en ese sentido como que se nos exige más. Yo recuerdo cuando fui a hacer el trabajo en Cuba, el trabajo para terminar la especialidad, la tesis, que tuve una entrevista para poder trabajar en el grupo de investigación que tenía, y una de las personas me preguntó, pero tú te sientes capaz de trabajar como exigimos aquí más de ocho horas. Bueno, yo me siento tan capaz como cualquier participante de aquí, como tú, como cualquiera. O sea, y esa pregunta no se la habían hecho ninguno de mis compañeros. Entonces, eso me sorprendió. Y de hecho, en esa primera entrevista no pasé. Después seguí insistiendo, seguí insistiendo, y al final sí logré, logré mi objetivo. Pero inicialmente fue un poco difícil. Yo no sé si fue porque era mujer o por otra cosa, no lo sé. Pero probablemente sí, ¿no? Porque era una pregunta que no venía a cuento cuando no me conocían, ¿no? Claro. Y aquí, dentro del ámbito del trabajo, sí, los proyectos de investigación, hay proyectos de investigación, ¿no? En el trabajo que son muy afines a lo que estás haciendo y otros que son tangenciales. Y a mí se me ha dado, se me ha intentado dar las partes, los proyectos tangenciales. Y entonces me he negado, ¿por qué no? O sea, no puedo dedicarme a cosas relacionadas con sistema digestivo cuando el grupo entero está dedicándose al sistema nervioso central. Entonces, no. Entonces, eso es lo que más he notado, ¿no? En cuanto a, digamos, un intento por impedir o por obstruir un poco, ¿no? Mi avance desde el punto de vista profesional. Claro. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Un poco de lo que es a nivel ya personal, de situaciones que tú has vivido, que crees que han podido ser un poco discriminación de sexo, a lo mejor como la que has comentado de ese proyecto, que a lo mejor no tiene por qué ser porque fuera mujer, pero que pensaste que sí. Entonces, si has tenido alguna otra situación así parecida. Mira, yo personalmente no. Yo soy de las personas que pienso que cuando se cierra una puerta hay que buscar inevitablemente otra. O sea, si tú tienes un objetivo, tú puedes llegar al objetivo directamente. Si no puedes llegar a ese objetivo directamente, entonces te tocará buscar la forma. El camino puede ser más largo, más tortuoso, pero siempre tienes que intentarlo. O sea, podrías tener que abrir muchas más puertas, pero siempre tienes que intentarlo. Hasta llegar. Hasta llegar. Hasta llegar. A mí, directamente, yo he vivido, por ejemplo, en mi familia, que sí, cuando mi hermana, mi hermano no es científico, es economista, si plantea en su trabajo que estaba embarazada, ella estaba contratada, inmediatamente el contrato cesó. Y para que no se estableciera un nexo entre el hecho de estar embarazada y la terminación del contrato, mandaron el despido, ¿no? Un día antes de ella haber pedido el... Claro, para que no coincidiera. Para que no coincidiera, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo. O sea, lo que pasa con la mujer pasa a todos los niveles, ¿no? Tanto desde el punto de vista científico, o sea, en todas las profesiones y a todos los niveles. Tenemos esa desventaja, desgraciadamente, ¿no? Por el momento. O sea, tenemos... que la sociedad nos exige la maternidad, nos exige tener hijos, nos exige obligatoriamente tener una licencia de maternidad. Pero por otra parte, eso constituye una... una limitación. Una limitación porque, claro, no te haces de confianza ya si puedo evitar que sigas trabajando, porque ya sé que es una persona que en cualquier momento va a tener que pedir una licencia para el cuidado de hijos. Entonces, es una limitación para la mujer. Y en caso de que tengas ya un trabajo seguro, no es una persona, digamos, la administración o los contratantes lo asumen como que no es una persona que pueda llegar a determinados niveles de dirección. ¿Por qué? Porque puede faltar, porque tiene hijos, porque está al cuidado de la familia. Que eso no sucede en el hombre actualmente, en el caso de los padres actualmente. En un futuro esperemos que sí, que tanto haya una implicación de ambos, pero ahora mismo no existe. Y sobre el tema de las instituciones, ¿crees que lo que es a temas de investigación hay más hombres investigadores que mujeres investigadoras de doctorados y demás? Sí, creo. Mira, vamos a remontarme un poquito más hacia atrás. En la parte de pregrado. Yo creo que en la parte de pregrado está aumentando, sobre todo en las carreras de biología, medicina, está aumentando el número de mujeres. Sí. Y está aumentando de esa manera también el número de posibles doctorandas. Sin embargo, y también está aumentando el número de científicas. Sin embargo, eso no se ve reflejado en el número de directivos. Y mucho menos en el número de profesoras universitarias. Entonces, evidentemente, sigue habiendo un sesgo de selección a favor de los hombres en cuanto a llegar a puestos directivos dentro de la ciencia. Pero eso mismo pasa dentro de la medicina. En medicina también hay muchísimas mujeres que estudian medicina, que son médicos, y sin embargo, casi siempre los puestos directivos son hombres. Probablemente pasa en todas las profesiones y en toda la sociedad. No obstante, parece que se están dando pasos, ¿no? En contra de esto, por ejemplo, la actual presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. O sea, es una mujer que preside el CSIC desde el 2017, con lo cual, es la primera mujer que preside el CSIC, pero ya es un paso de avance. O sea, no quiere decir que ya hemos logrado mucho, ¿no? Estamos logrando poquito a poco, pero hay que seguir. ¿Y cuál dirías entonces lo que es a nivel nacional? ¿Cómo está el ámbito de las mujeres científicas a nivel nacional? Yo me imagino que dentro de las científicas, dentro de las científicas que investigan sin tener ningún puesto directivo, probablemente el número ha aumentado. Pero dentro de los pueblos, dentro de los puertos directivos, no. ¿Y cuáles crees que son los obstáculos que tienen las mujeres lo que es para avanzar en su trayectoria científica? Yo creo que fundamentalmente son obstáculos estructurales dentro de la sociedad y obstáculos culturales. Estructurales porque no hay medidas que permitan la igualación en cuanto a la dedicación familiar de la mujer y el hombre del padre y la madre. No las hay. O sea, ahora se ha puesto se ha puesto el permiso de paternidad, pero no es algo obligatorio. El permiso de maternidad, sí. Con lo cual, la carrera profesional ya de esa científica que es recientemente madre, no que es madre, ya se había afectado. No así en el hombre. Y desde el punto de vista cultural, porque todavía tenemos los prototipos, los estereotipos de que las mujeres se dedican más, ya te lo había dicho anteriormente, más hacia su cuidado, hacia su imagen física, hacia el cuidado de otros, de otros, y los hombres más a pensar, a crear, a inventar. O sea, son estereotipos que evidentemente no son reales. Hay mujeres, la historia ha dado, ¿no? No se habla mucho de ellas, desgraciadamente, pero grandes matemáticas, grandes inventoras. De hecho, fue una mujer la creadora del lenguaje de la programación en los ordenadores y nadie habla de eso, no se sabe. O sea, es poco conocido. Exacto. Sería como seguir venciendo esos estereotipos que sigue teniendo la mujer en todos los ámbitos profesionales. Y con la situación ahora actual de pandemia, ¿crees que la sociedad está concienciada o se está concienciando más del papel que tiene la ciencia? Yo espero que sí. Yo quisiera creer que sí. De todas maneras, la mayoría de las vacunas que nos han llegado han sido del exterior, ¿no? De Inglaterra, de la Unión Soviética, de, perdón, de Rusia, de Estados Unidos, pero, no obstante, hay muchos grupos investigaciones españoles que también están intentando, ¿no?, buscar vacunas y también medicamentos para curar esta pandemia. Entonces, quiero pensar que el Estado, que las instituciones que puedan ayudar económicamente a la ciencia en este país, le presten un poquito más de atención o se estén dando cuenta de la importancia de la investigación en la vida en general del ser humano, ¿no? En la vida del ser humano. Y, ¿crees que si el Estado invirtiera más porque se concienciara en el tema de la ciencia, ¿crees que se invirtiría también más en que las mujeres se metieran más en la ciencia? Una cosa no tiene por qué ir de la mano de la otra. Yo creo que la participación de la mujer dentro de la ciencia, yo creo que hay que hacer otras cosas más. O sea, no solamente la inversión económica por parte del Estado. Yo creo que hay que hacer muchas otras cosas. Me suena mal decirlo, pero me parece que una de las cosas que hay que hacer es intentar buscar cuotas igualitarias, ¿no?, en cuanto a los puestos directivos, en cuanto a los puestos de las personas, de las comisiones que dan, que dan los proyectos que deciden, ¿este proyecto va a ser para tal grupo de investigación? O sea, ahí tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. Inicialmente, será una discriminación positiva. Y además de una discriminación positiva, me parece que otra cosa fundamental que hay que hacer es que la mujer tenga más visibilidad, que la mujer tenga más visibilidad en la ciencia, porque somos los patrones que van a seguir la futura generación. Y la visibilidad puede ser de diversas maneras, ¿no? Puede ser a través de programas de televisión, a través de redes sociales. Aquí hago un paréntesis y es que desgraciadamente la ciencia en sí tampoco es que tenga mucha visibilidad en la sociedad. Entonces, habría que darle un poquito más de visibilidad a la sociedad. Y la mujer ya dentro de la ciencia ya es que tiene una visibilidad casi nula, ¿no? Una de las formas que yo pienso podría ser con series de televisión sobre investigadoras, películas sobre investigadoras y entrevistas que salgan en televisión y entrevistas que salgan también en las redes sociales. Y otra cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, dentro de la medicina, cuando vas a hacer, a escoger la especialidad, haces un examen MIR. El examen MIR, ahí no ven si es mujer o hombre. O sea, ahí no tienes forma de saber si es mujer o hombre quien tiene una puntuación, quien cumple una serie de requisitos y por tanto tiene un baremo que le permite coger tal especialidad o otra. Eso mismo se podría hacer, se podría implementar en la investigación. O sea, que participaran tanto mujeres como hombres y que no existiera un comité, un comité de personas que dijeran, bueno, vamos a seleccionar a fulanito, fulanito o fulanito. O sea, para que fuera lo más objetivo posible. No sé si eso se podría hacer, pero pienso que sería una buena, una buena forma, ¿no? de implementarlo. Igual que con los exámenes de selectividad, ¿no? Ahí no hay, pero es muy difícil, ¿no? Decir de forma subjetiva, no, tú sí, tú no, tú sí es para esta carrera, tú no. Tienen forma objetiva de determinar cuáles son los mejores alumnos, ¿no? Y, ¿qué consejo darías por último, qué consejo darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la ciencia, tanto hombres como mujeres? que se dediquen a cumplir su sueño. Si tú haces, si tú trabajas en lo que te gusta, no te parecerá trabajo, te parecerá siempre que estás haciendo un hobby y en la vida siempre hay dificultades. Lo importante es eliminar esas dificultades o por lo menos intentar quitar esos obstáculos y seguir hasta tu objetivo. si tu objetivo es investigar, investiga. No tengas miedo. No tengas miedo. Siempre hay obstáculos en la vida. Entonces, y siempre habrá habrá sillas que te inviten a sentarse y a impedir, a evitar que tú sigas tu camino. No te sientes, siga y haz lo que tú deseas que es investigar. Siempre van a haber obstáculos tanto para hombres como para mujeres. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por concedernos este triunfo. Bueno, muchísimas gracias.